Al mundo preocupado por las relaciones interpersonales, la familiaridad entre los seres humanos, los lazos comunes que nos unen cuando en Cuba, aquí cualquiera te dice papi y no es tu hijo, te dicen mi niño y no te parió, y te dice mi sangre y no es de tu mismo grupo sanguíneo ni un carijo. ¿Qué propongo yo? Que tal que por ahí quiera ver lo que es un núcleo familiar cercano convertido en isla, que venga para acá, que aquí la parentela es de todo tamaño, de todas las edades, de todos los sexos y de todos los colores, te dicen la negra y cuando más, tú eres trigueña, te dicen chino y tú no eres amarillo ni con el patito, la mora o el moro y ninguno de los dos nació en Marruecos, indio y aquí los aborígenes se extinguieron, el ruso si eres rubio o azul y si los tienes en verde, el americano, te dicen mi chama y tú con más años que el mismísimo Matusalén, mi bro, como se dice ahora y tú no eres su hermano, primo y no son ni arientes, tía, tío y tú no eres hermano ni hermana de su mamá ni de su papá, te dicen mami, ma y tú no lo tuviste ni de parto natural ni por cesárea, y ojo con tipos que vayan los dos muy junticos, uno un poco mayor que el otro, en cuanto a edad me refiero, y que el mayor presente al menor como su sobrino, ese es el mismísimo lazo de parentesco que Juan Joseph con su tío Ricky Martí, te dicen mi corazón y tú no estás en su cavidad torácica, mi querer y tú no te quieres con ella, mi amor y no es tu marinovia, mi santo y tú no te has muerto, mi querubín y tú no sabes ni lo que es eso, te dicen mi yunte y tú no eres güey, mi tanque, eso es nueva hora y tú no eres ni envase, recipiente, ni tienes estera ni torreta, mi socio y no tienen negocio y mi amigo y es la primera vez que lo ven, mira tú que locura, mi consorte, mi escobio, mi espure, tigre y tú no eres un animal y te dicen animal y tú no eres tigre, caballo y tú no relincha, salvaje y tú no eres tan sano, monstruo y uno tan feo no es y si lo es, el nasobuco nos salva la vida, la bala y tú no te disparas, la trenca y tú no eres estreñido, abuelo y tú le llevas menos de 10 años, con lo fácil que es, chicos, decir señor y señora y ya, se quita uno toda esa recincomentario de arriba, pero qué trabajo cuesta todavía, eh, compañero, compañera, decir en Cuba esas dos palabritas, eh, el señor y la señora, son nomenclaturizaderas, chicos, genealógicas con las que el mundo debiera nomenclaturizarse, porque siempre hay una nomenclaturización cubana, pato, siempre hay una nomenclaturización, pato, yo soy el guajiro nomenclaturizado para servirle a Tamáferves, sino por nomenclaturizarse mundial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!